Estable, ahora le pasaron a una sala común y el día de miércoles le van a operar porque tiene una quebradura de fémur, así que le van a poner su prótesis. Gracias a Dios, pero se encuentra bien. ¿Está consciente? ¿Siempre estuvo consciente? Ella nunca perdió el conocimiento, siempre estuvo consciente y está consciente de lo que pasó también. Pero bueno, está en estado de shock. ¿Le han contado lo que ocurrió con los amigos? Sí, le contaron ese mismo día cuando entró mi papá y mi hermana y le dieron la noticia. Y bueno, no lo pude ver yo todavía, así que no sé cómo lo está procesando, si todavía es consciente de lo que pasó. Carolina López, de 32 años, es la única sobreviviente del Fiat Uno tras el choque con un Ford Fiesta el domingo a la madrugada en Quebrada de las Rosas. Ella iba con su marido y una pareja amiga de toda la vida. Habían estado en Forja y se dirigían a sus casas en Barrio Mafequín. Ahora será Carolina quien deberá relatar cómo fue el accidente cuando salga de su estado de shock. Aparentemente va a quedar bien, no va a quedar con ningún tipo de secuela física, emocional, no sabría decirte la verdad. Habían dicho que había tenido también un traumatismo de tórax. Sí, era como un coágulo que se le había hecho, pero bueno, los doctores dijeron que eso se le iba a ir solo, así que esperemos que todo siga bien. ¿Ella había estado en terapia intensiva? Estuvo en terapia intensiva, sí, estuvo y después estuvo en otra sala esperando que le diera el resultado de COVID negativo para poder pasarla a la sala común. ¿Eran amigos de toda la vida? Sí, era su novio, su amiga de toda la vida y el primo de su novio, eran amigos de toda la vida.